En este momento, se está llevando a cabo la vista en el Tribunal Federal, en la sala del juez federal, Pedro Delgado Hernández, contra Félix Verdejo, donde el abogado de Félix Verdejo, uno de los abogados, el licenciado José Irizarry, acaba de notificarle a la corte que su cliente, el boxeador, acusado de asesinato, no tiene dinero. No tiene dinero para pagar por su defensa. También dejó claro que su madre tampoco tiene dinero para pagar por su defensa. El abogado, licenciado José Irizarry, le explicó al juez que él tenía el conocimiento, el peritaje para manejar el caso y que él iba a ver lo que podía hacer con esta situación. El juez Pedro Delgado Hernández le contestó, usted no debe de trabajar de gratis, pero eso es una opción que usted tiene. El abogado José Irizarry de Félix Verdejo indicó que Félix Verdejo, para este caso, necesita una serie de peritos y de recursos externos, a los cuales él no tiene hoy el dinero para pagarlo. No te despegues porque esta vista continúa y nosotros te vamos a continuar trayendo la información derechito desde el Tribunal Federal en la Chaldón, la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández.